Ponme atención, aquí mira, fíjate bien. Tienes los palitos aquí, son muchos, son 10 palitos. Vas a ordenarme todos los palitos, escúchame, escúchame, todos del más chico al más grande, ¿de acuerdo? Ordenalos, del más chico al más grande. ¿Ya está? Muy bien. Ok. Ok, vamos a poner estos aquí. Ok, esos palitos que dejaste aquí, échalos para acá, todos, échalos para acá, todos, échalos para acá, todos. Vamos a contar, vamos a contar 5 palitos, a ver. 5, hasta ahí. Fíjate lo que voy a hacer. Esos que están aquí, los voy a ordenar aquí del más chiquito al más grande, fíjate bien. Ok, mira, aquí tengo los palitos, y mira, ¿cuál es el más chiquito? Míralos bien, de aquí, este, mirá, ¿cuál es el más chiquito? Ok, primero es este, mira, este, está chiquito, aquí va, y luego sigue este, aquí, mira, es el que sigue, mira, aquí, vuelta para acá, vuelta para acá, hey, vuelta para acá, mira. Y luego sigue este, va aquí, mira cómo lo puse. Ándale, sigue, ese, y este, ¿dónde va? Ok, ¿te fijaste cómo están? Del más chiquito al más grande. Ahora, los voy a desbaratar, y tú me los acomodas aquí todos, del más chiquito al más grande, acomodándolos, aquí. Muy bien, continúa con tu trabajo, sigilos ordenando. Ok, te faltan los que están aquí, ¿eh? Todavía. Muy bien, ¿ya están todos acomodados? ¿Ya están todos? Ok, préstamelo. Ahora, vamos a usar nada más, vamos a usar nada más, vamos a usar nada más tres, aquí está, uno, dos y tres. Acomódame esos tres, del más chiquito al más grande, acomodándolos aquí, del más chico al más grande.